Nada de enfrentamientos en la capital del país. A las 3 de la tarde, encapuchados en la sede Macarena de la Universidad Distrital, se tomaron un bus del SITP para atraer a los miembros de la fuerza pública y enfrentarse a ellos sobre la avenida Circunvalar a la altura de la calle 26C. Llegando sin paso por más de dos horas, una de las avenidas más importantes del oriente de la ciudad. Papas bomba, cocteles molotov y gases lacrimógenos estallaron hasta las 6 de la tarde en ese punto de la ciudad. Mientras en la distrital se enfrentaban, en la Universidad Nacional también se registraron enfrentamientos. A las 4 de la tarde, encapuchados y fuerza pública chocaron sobre la entrada de la Carrera 30, afectando el tráfico en una de las arterias de la ciudad. Transmilenio no vio grandes afectaciones a su operación. Los que sí vieron grandes afectaciones a sus bolsillos, nuevamente, fueron los comerciantes del sector. Muy complicado, no sé qué está pasando ahí con ese jueguito ahí, que en la sectoría no hace nada. ¿Cuánto es esto? ¿Le perjudica a las ventas? Claro, por supuesto, por ahí en un 80%. ¿Qué? Las ventas se bajan. ¿Qué opina usted de esa situación? No, pues demasiado complicada, no sé qué sea algo. Las autoridades no hacen nada para contrarrestar un poco a las desinvergüenzas que vienen ahí a molestar. Sí, las ventas se bajan y aquí es re feo ahí con ese... Ahí toca usar tapabocas y la gente pasa corriendo y así. Es bien feo el tema. Toca aguantarme. Ya uno se acostumbra. ¿Qué opina usted de esa situación? Pues terrible porque acá a ocho días... Ya, le toca a uno aguantarse. Muy difícil las ventas, se le bajan las ventas. Bastante. Y está harto suave también. Lo vivimos siempre. Creo que no va a acabar hasta que... Hasta que sí no haya un cambio real. Entonces, pues... En la universidad y en el país. Pero bueno, pues... Allá uno se acostumbra, la gente también se acostumbra. Y pues igual hay tráfico, ahí está pasando gente. Entonces, pues, bueno, normal. Los transeúntes también se vieron seriamente afectados, pues los gases lacrimógenos no le dieron tregua a ninguna persona que transitaba por el lugar. En ese punto, los enfrentamientos finalizaron a eso de las siete de la noche. ¡Suscríbete al canal!